Gabriel Soto manda a casa a sus hijas para estar junto a su amor, Irina Baeva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sin duda alguna, uno de los famosos más queridos, más apapachados por todos nosotros es Gabriel Soto. Y es que recientemente se colocó en el foco de atención, luego de que se dio a conocer que el mexicano mandó a sus hijas de regreso con su mamá, con la finalidad de por fin disfrutar a su pareja Irina Baeva. Esto ante la emergencia que está viviendo México por la situación actual. Aunque en un principio se había informado que Gabriel Soto no estaba al lado de Irina Baeva cuando explotó toda esta situación, recientemente el actor compartió una fotografía en la cual él aparece al lado de su novia. Pero lo raro es que en esta foto aparece que ellos están como que disfrutando bastante bien, como si nada estuviera pasando en Acapulco. La semana pasada Irina Baeva había rendido unas declaraciones en las cuales explicaba que ella estaba en la Ciudad de México, al lado de su hermana, quien había viajado desde Rusia hasta México para visitarla al lado de toda la familia. Por su parte Gabriel Soto en ese momento estaba con sus hijas y compartió unas fotos de la fiesta de su papá en Acapulco. Debido a lo anterior, muchísimos de nosotros nos empezamos a preguntar por qué pues se notaban algo lejanos, ya que pues estos tiempos de aislamiento son para que estés pues en familia, con las personas que quieres, aprovechando el tiempo. Es por eso que comenzó a circular el rumor sobre que había problemas en el paraíso de Gabriel Soto. Sin embargo, las dudas que en algún momento pudimos tener acerca de esto, hoy fueron aclaradas por el mismo Gabriel Soto. Esto cuando la parejita decidió mostrarse juntos, presumiendo de todo el amor que se tienen, al lado de muchísimos comentarios que derraman miel por todos lados. El mensaje de la parejita derritió el corazón de muchísimas personas, ya que ambos pusieron en la publicación que no importa el lugar donde se encuentren, siempre y cuando estén el uno junto al otro. Por otro lado, luego de que Gabriel Soto definitivamente ya no pudo estar separado de su amorcito Irina Baeva, sus hijas tuvieron que regresar al lado de su madre Geraldine Bazán, en su casa en la Ciudad de México, en donde la familia está enfrentando el aislamiento por la situación actual. Y es que déjame te cuento que la hija menor de Geraldine y de Gabriel Soto, aprovechó un error de su mami para soltar algo importante. Durante estos días de encierro, la actriz mexicana se las ha ingeniado para entretener a sus hijas, esto claro, mientras también ellas cumplen sus obligaciones dentro de casa. Alexa Miranda, de 6 años, quiso dar fe de ello, y cuando se dio cuenta de que lo que tomaban no era una fotografía y era video, ella disparó sus recomendaciones. En el video se puede escuchar a Alexa Miranda decir lo siguiente, si se aburren lean un libro, o jueguen o dibujen, no vean ni la tele ni el teléfono, tanto no, un poco. Por su parte en ese momento Geraldine manifestó, imagínense, si así la traigo yo, ni modo, dicen que los niños la echan de cabeza. Y es que tras pasar varios días del aislamiento con su papá Gabriel Soto, las niñas ya regresaron con su mamá, la cual nos ha compartido muchísimos momentos divertidos que han tenido juntas. Además de múltiples fotografías, Geraldine Bazin también subió un video a su cuenta de TikTok. En este video se puede ver que está acompañado de Elisa Marie, quien en una parodia le enseña a decir correctamente en Netflix, y a pesar de que lo intenta y lo intenta, al final no lo consigue. En el video su hija menciona, téngale, tengamos paciencia a sus mamás, jajaja, LOL. A pesar del divorcio, tanto Elisa Marie como Alexa Miranda han podido compartir con sus padres de una manera pues bastante buena. Con su padre, el protagonista de Vino el Amor y Soltero con Hijas, hicieron un juego de coordinación con las palmas de las manos, además de que recrearon una antigua foto. Gracias a esta fotografía que subieron, podemos ver que de plano Gabriel Soto está igualito. Parece que los años pasan y pasan y pasan y él no cambia nada. Definitivamente esta plataforma llamada TikTok nos está acercando bastante a la familia de la pareja más famosa, o al menos la expareja más famosa de los espectáculos. Así que hay que seguir bien al pendiente de estas redes sociales. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ver más fotografías y videos de la familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que estuvo bien que las hijas de la pareja hayan pasado esta parte del aislamiento con Gabriel y luego con su mamá? ¿Y crees que definitivamente Gabriel Soto haya regresado a sus hijas con Geraldine? Para ahora sí pasar tiempo con Irina Baeva. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.